¡Nada le tengo fe! Nosotros dos seremos siempre una cuenta pendiente Una razón sin olvido, un sueño dormido No verá tanta muerte Y ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro Porque a nada le tengo miedo Porque a nada le tengo miedo Yo siempre le decía señorita Usted...